Dado lo mejor, decimos. El jurado deberá salvar a cuatro y cuatro quedarán en la zona de riesgo. No obstante, yo te recuerdo, hoy tenemos también eliminación en la academia. Así que depende de vos. Votá, porque aún hay tiempo. Cuatro, 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 veinticuatro. Cuatro, 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 veinticuatro. Dale. Asunción y el interior del país a moverse. Aquí. Carol. Ahí. Jessica, del otro lado. Ahí también. Depende de vos. Cuatro, 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 veinticuatro. Y ahora pasamos a un momento durísimo también en el programa. Un momento de conocer el veredicto del jurado, la palabra final, la opinión de ellos. Felipe, al centro del escenario. Maestro Jorge Castro, por favor. Este es su momento. Muy bien, Felipe. El ritmo de la canción, preciosa, la canción preciosa también. Como no, si es de Alejandro Sanz. Y bueno, este jurado ha estado deliberando un buen rato sobre el tema que hiciste. Y Felipe, nos ha gustado bastante. Y tenemos que decirte que esta noche, Felipe, este jurado ha decidido... De que pasa zona de riesgo. Ay, ay, ay. Zona de riesgo. Nuevamente, Felipe. Está tan parejo el tema, ¿no, Jorge? Están todos ahí. Muy parejo, muy parejo. Se hace más difícil cada vez que pasan las presentaciones. Felipe en zona de riesgo. Héctor, adelante, en tu momento. Pedro Ojeda, por favor. La palabra, la opinión, la devolución según la decisión del truindirato. Es suya. Héctor, vimos una evolución muy positiva en todo lo que es desde el comienzo. ¿Verdad? Estábamos acá deliberando y... Es bueno que en la academia ocurra eso. Justamente es lo que esperamos también nosotros. Pero la decisión es aquí de a tres. Y por esta noche te decimos, Héctor... Seguís en la academia. Héctor, continúan la academia. Sólido. A paso firme. Tranquilo, Héctor. Ahí, abriendo camino. Misiones. Expectante. San Juan, que explota. Gaby, es tu momento. JJ del Puerto. ¿Tenés la opinión? Bueno, Gaby, creo que a esta altura sos la participante que más riesgos ha tomado. Cosa que nos parece muy favorable porque si hay algo que nos encanta es poder medir las distintas facetas, los distintos géneros o estilos musicales en cada uno de ustedes, ¿verdad? Hoy creo que no estuviste con la canción adecuada. Una canción que la interpretaste bastante bien, aunque le faltó un poco de color y sabor sobre todas las cosas. No te vimos tampoco muy conectada con esta canción. que si bien tenía un mensaje de inspiración y todo eso, sin embargo, siempre hay que sentir a plenitud el tema. Después de deliberar con este jurado, tenemos una decisión que está dividida y consideramos, Gaby, que por ahora... Estás en zona de riesgo. Zona de riesgo para Gaby. Zona de riesgo para Gaby. Acompañando Felipe. Qué complicada se pone la cosa. Vos en casa podés tener una opinión, pero aquí quienes deciden son los honorables miembros de nuestro jurado, el triunvirato. Eli, al centro del escenario, por favor. Jorge Castro, es usted maestro el que debe dar su devolución. Muy bien, Eli, bienvenida de nuevo. Bueno, hemos estado conversando entre los tres. Y los tres estamos de acuerdo de que la canción, esta canción te fue bastante bien. Y que lo sentiste bien también, la canción ha hecho algunas combinaciones que nos gustaron a los tres. Pero, en realidad, tenemos que decirte esta noche, Eli, como estamos tratando de llevar a la gente que hizo menos bien las cosas, que la mayoría ya están bastante bien, ya están en riesgo. Así es que, por esta vez, este jurado ha decidido de que, por esta noche, te quedas en la academia. Eli, continúa en la academia. ¡Ok! Ay, todavía quedaron los cuantos, o sea, dos están aquí. Ahí, Felipe y Gaby. Jansson ha de riesgo. Dos están salvados. O tres. Ulises, por favor, al centro del escenario. La hinchada lo alienta. La hinchada pone presión. Ulises sabe de que los demás también lo hicieron bien. Pedro Ojeda. ¡Qué decisión tomó el jurado, maestro! Sigue deliberando. ¿Necesitan un tiempito más? Estamos. Ok. Ocurre que no queremos que personas que se esfuerzan, vemos el esfuerzo, vemos la evolución, un montón de cosas y tenemos que ponernos de acuerdo acá nosotros. Estuviste bien con tu canción de la noche de hoy, Ulises. Estuviste muy conectado con la canción. Hemos notado algunas fallas en los tonos, por eso es que estamos así, un poco difícil. Y la decisión por esta noche de este jurado, Ulises, es que... Seguís en la academia. ¡Ulises continúa en la academia! ¡Celebra San Antonio! ¡Celebra la hinchada! ¡Ulises y Eli! ¡Cortejando! En un momento que realmente fue... ...tenso en el programa, él estuvo en el medio. Es el momento en el que Héctor Pacheco debe conocer el veredicto de los tres miembros del jurado. J.J. del Puerto, por favor. Bueno, Pacheco, sobrio en lo tuyo, muy seguro en tu interpretación. Tal vez en la parte de expresiones pudiste haber dado un poco más. Porque la letra de la canción así te obligaba, ¿verdad? Y podemos practicar un poquito más de salsa también para llevar mejor el ritmo en un tema como este, donde el movimiento corporal también tiene protagonismo. Luego de haber deliberado aquí con el jurado sobre tu interpretación a dúo con Ara en la noche de hoy, la decisión es que en esta cuarta ronda, y luego de haberte presentado, ...es que Pacheco, seguís en la academia. ¡Ok! ¡Pacheco continúa en la academia! ¡Casmín y Ara, por favor! ¡Adelante! Bueno, maestro. Me toca a mí ser esta decisión difícil, porque como dije antes, todos los participantes están muy bien ahora, Pedro y Julio. Entonces es muy difícil, queridos amigos, de deliberar cuando ya se están ajustando las cosas. Así es que... ...Jasmín y Ara... ...Ara, te dijimos que el tema no te favorecía mucho, lastimosamente. Y Ara... Digo, perdón, Jazmín, aquí te han dado la devolución también los compañeros de que... ...fue una canción que... ...te costó un poco el coro, te jugó una mala pasada quizás. Entonces, este jurado... ...ha deliberado, queridos amigos... ...esta noche... ...es que estas dos... ...cantantes fabulosas... ...quedan en zona de riesgo. ¡Sorprendente, eh! ¡Qué momento! ¡Jasmín y Ara en zona de riesgo! ¡No te noté para nada contenta! ¿Te sorprendió? ¡Sí, me sorprendí! ¿Por qué? ¡No, para nada! ¿Crees que alguno no? ¡Pero me gustaría escucharles! ¡Porque si no lo dicen aquí, después lo van a decir en la casa! ¡Entonces quiero saber, quiero saber! ¿Estás conforme, de acuerdo, no? ¡Claro! ¿Crees que otras personas lo hicieron en la casa? Estoy conforme, estoy conforme. ¿Ara? ¿Crees que es así? Estoy conforme. ¿Sí? ¿Gaby, en tu caso? Sí, todo bien. ¿Felipe? Lo mismo, lo mismo. ¡Wow! Según lo que estamos viendo aquí, una de estas personas irá al teléfono. ¿Podría ser Jasmín? ¿Podría ser Ara? ¿Gaby o Felipe? ¡Wow! Si no estuviera viendo el programa y me llaman y me cuentan, yo no lo creería. Los maestros deben decidir a quién salvar. Los maestros deben jugarse. Marcelo Gripino, director artístico de la academia. ¿Está ahí? ¿Marcelo? Sí, perdóname, Dani, estábamos deliberando, pero ya es unánime. ¿Están de acuerdo también ustedes con esto o no? Sí, estamos de acuerdo. De hecho, ya tenemos a la persona que vamos a salvar esta noche. ¿Decisión unánime o dividida? Unánime. Queríamos tener en claro eso y estábamos todos totalmente de acuerdo. Ok, aguantame un ratito. Sí, mi amor. Porque te quiero contar. Contigo podés disfrutar de más de... Se salvó. Héctor está salvado. Ulises y Eli también. Marcelo Gripino. ¿A quién salvan esta noche? ¿Por qué? Bueno, Dani, antes que nada quería felicitar a todos. ¿Por qué? Ya saben los chicos los que los queremos y ayudamos. Pero quería avisarte una cosita que quiero que la gente lo sepa, que nos está mirando. Hay una nueva sanción ahora que se puso en la academia, que es que no solamente vamos a elegir por la parte vocal, sino en todo un rendimiento general. ¿Sí? Tiene que ver con... Sería solo la semana, entonces. Exactamente. En el comportamiento, la limpieza. Todo lo que tiene que ver con la academia es lo que tiene que ver un artista integral. Por eso nosotros decidimos esta noche, esta noche, salvar para que se quede en la academia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Por la decisión del director artístico de la academia. Y los maestros continúan la academia a... ¡Jazmín! ¡Jazmín sigue en el programa! ¡Bien, Jazmín! ¡Bien, Jazmín! Ay, ay, ay. ¿Quién vota más ni una? La decisión ahora será de ustedes, chicos. Lo que les pido, como siempre, no me digan nada hasta el momento en el que yo les pida, ¿ok? Yo sigo con Giovanni. Fabiani. Fabiani. Yo de cariño le voy a decir, Fabiani Giovanni. Fabiani. No te pregunte a vos porque ya me imagino por quién vas a jugarte, pero la decisión es grupal. La decisión es de todos los compañeros. Te doy un tiempito, por favor, que lo escriba alguien con linda letra y no me muestres, Fabiani, ¿ok? Hasta que yo te pida, no me muestres. Perfecto. ¿Sí, Fabián? ¿Sí, Fabián? Bien. Chico de pocas palabras, Fabián. Estamos difíciles la misión, Fabián, ¿no? Sí, más grande. Más grande. Más grande. Más grande. No me muestres hasta que yo te indique, ¿ok? Por decisión de los chicos en la casa, todos han opinado, todos han votado. Y una persona es la que continúa. Sigue en la casa de la academia, por decisión de sus propios compañeros, la siguiente persona. Y se trata de... A ver, muéstrame. Felipe continúa en la casa. Bien, Felipe. Y ahora el jurado deberá decidir. Chicas. ¿Se esperaban esto? Ara, por favor, Gabi. No, no sé qué decir. ¿Ara? No, no esperaba. Ni menos con mi hermana. Una de ustedes dos pasará el teléfono consciente de ello. ¿Y si así es? No, no soy consciente de eso. El jurado delibera, conversa, charla. Quiero agradecer a Charm por los peinados, a Mil, SRL, Agua Dulce por las prendas de las puestas. A Casa Imperial por los pisos de la casa. A Electropar por la iluminación. A Calzado 6. Y los chicos están cuidados por el nutricionista, el churrón Diego López. ¿El jurado necesita un tiempo más? ¿Un tiempo más? Un poco más, por favor, sí. Ok. Un poquito. Bien. Decisión difícil si las hay. Y así será a medida que transcurran las semanas. Ya los mejores están. Ya las voces se van formando y son cada vez mejores las presentaciones. Hacemos una breve pausa. Y ya volvemos con la decisión del jurado. Y no te olvides, vos seguís votando. 4, 4, 4, 24. Jessica. 4, 4, 4, 4, 24. Carol. A la vuelta, a la pausa, conoceremos quiénes van al teléfono la siguiente semana y quiénes continúan en la casa de la academia. Volvemos en minutos. En primera parte, ¿quién es la primera persona que pasa al teléfono en la semana? En esta cuarta ronda, en donde aquí por lo menos están en la zona de riesgo Ara y Gaby. Será Ara, será Gaby. La decisión la tiene el jurado. Por otro lado, la decisión está en tus manos aún. Sigue ahí, latente. 4, 4, 4, 24. Porque en minutos nada más sabremos quién se salva. Si será Jessica, en este caso, o será Carol. Señores miembros del jurado, en la voz oficial de Jorge Castro, el maestro, por favor, adelante. ¿Quién continúa en la casa de la academia? ¿Quién se va al teléfono? Muy bien, Dani, Ara, Eli. Quiero aprovechar este momento, con el permiso de todos ustedes, de agradecer a Gilardini, que me viste todas las noches aquí en la gala. Gracias, Gilardini, por vestirme también. Y bueno, me toca a mí la difícil tarea decirle a la que se tiene que ir al teléfono, eso, y la feliz noticia para que se queda, ¿no? Bueno, en este caso, queridos amigos, hemos decidido, en forma unánime, de que la que se queda esta noche en la academia es... ¡Ara! ¡Ara! ¡Continúa en la academia! ¡Gaby pasa al teléfono! Misiones, ya expectantes, no están de acuerdo, muchos quizás, pero así es la situación. Gaby está en el teléfono. Y quiero llamar rápidamente, con un fuerte aplauso, a Jessica y a Carol. Depende del público, depende de la gente viendo el programa, y de todos aquellos que han votado. Por favor, si pueden pasar, chicas, adelante. ¡Fuerte el aplauso! Una de las dos deja la academia. ¿Se sienten los nervios? Sí, un poquito. ¿La presión? Un poquito también. ¿Quieres seguir? No nos queremos seguir, en realidad. Nos queremos dejar porque es lo más importante que tenemos ahorita en nuestras vidas, lo más lindo que nos pudo pasar, en realidad. Ok, permiso. Sí, se sienten los nervios. Pero confío en lo que la gente decía, y orgulloso de todas formas. O sea, fue una experiencia increíble. Ok. Tengo entendido que hubo mucho trabajo de parte de su gente. En Ciudadanía es un movimiento terrible. Hace un par de días me despertó una camioneta que decía, vota Jessica al 4-4-4-24. Depende de vos. Mucho trabajo de parte de tu familia, de tus seres queridos. Mucho trabajo en la captación de votos de parte de tu gente. Les deseo lo mejor. Últimas palabras antes de cerrar el periodo de votación. Solo me queda agradecer a toda la gente que votó. Confío en todos ellos. Agradecida de todo corazón por haber recibido todo lo que pude darles en este corto tiempo. Fuerza, Carol. Todo lo mejor. Jessica. No, y agradecer de nuevo por todo. Por todo. Porque no me va a alcanzar el tiempo para agradecer uno a uno de todos los que viví en esta casa. Ok. Me ayudan. Los miembros del jurado me ayudan también. El público. Cuánta regresiva. Siendo las 23 y 5 minutos. En breve. Tercer tiempo. Se cierra oficialmente el periodo de votación. En 5. 4. 3. 2. 1. La suerte está echada. Todo puede ocurrir. Todo puede pasar. Les quiero recordar que la caja de sonido y los muebles de la Academia son de ABA. Agradecemos a la tintorería Ratti Clean & Clean. A Gustavo Zanabria por los instrumentos. La casa está cuidada por pinturas coral y gracias a Teca Paraguay por las blanquerías. A la vuelta de la pausa, una de estas dos señoritas, o Carol o Jessica, dejan la casa de la Academia. Ya volvemos. Seguí ahí. Pendiente a estos telefuturos. Te suena. burnings de la academia. Lesiamo a la audiencia. Dejan laathon d gente. Seguí arriba. Ya volo. Lo, la mujer, lo, la dimension lo. Y la migración. Exactamente, Alter, la imagen. Dev Ask, Daruram. un, Moyes. iz peer,割所, la imagen era un маленьco. El momento más expectante del día de hoy sin duda tiene su veredicto final Jesse, Carol, todo lo mejor Quiero agradecer a Luomo por vestirme como siempre Gracias a Luomo, increíble A los paramédicos de Segman que cuidan a los chicos en la casa 24 horas Al Bar Leo por el catering de los chicos A Puma, Dress y Shoes for Legs por la ropa de los participantes Gracias a Cienfuegos por los efectos especiales Y a Letty Welber por vestir a los chicos en las puestas Quiero llamar a la escribana Con un fuerte aplauso por favor Que tiene la decisión final La escribana Raquel Fernández nos acompaña Bienvenida nuevamente escribana Buenas noches Tomada la decisión, ¿no? Ok En minutos, tercer tiempo Que ni yo me animo a mirar lo que pasa aquí Ya lo puedo ver Decisión tomada, señoras y señores El público ha decidido Norte, sur, este y oeste del país ha votado Ha elegido Y ha dicho de que una de estas dos chicas continúa en la casa Más famosa del país Porque todos tienen ganas de seguir creciendo De seguir demostrando el talento que tiene 75.82% por un lado 24.18% del otro Certificado Por la escribana Sofía Raquel Fernández Casabianca Y por servicios digitales Con un 75.82% Continúa en la casa de la academia ¡Carol! ¡Sigue en la academia! El interior Está presente Evidentemente Esa fuerza Magnífica Increíble De movilización Dos chicas maravillosas Dos chicas fantásticas Lastimosamente Una debe dejar la casa el día de hoy Jessica Vení Acércate Conocí a pocas personas con tanta personalidad En este tipo de programas como vos Y mirá que ya lo vengo haciendo hace casi varios años Jessy No dudo Y estoy total y absolutamente convencido De que hoy Empieza tu carrera Porque hay muchas cosas afuera Porque hay mucho futuro Mucho por venir Y porque evidentemente Diste ese paso de harta conocer Jessy Te queremos un montón La gente te quiere mucho Y estamos seguros de que vas a ser una gran artista Así es Acá no termina Esto recién empieza Y afuera Atájense Fuerza Fuerza Con tus compañeros Fuerte el aplauso en Jessy Carol Vení Rápido Acercate La ganadora de la noche Decime la verdad ¿Qué pensabas que iba a pasar? No sé ni qué es lo que yo pensaba Felicidades Carol Disfruta Gracias Muchas gracias Mamita Gracias Por estar siempre a mi lado Te quiero mami Sos todo para mi Gracias a mi hermano Marcos También Gracias por todo Por todo el amor que mi familia siempre me da Señores Mañana Ya está Gaby en el teléfono Mañana otra persona también va al teléfono El viernes El viernes se despide Jessy Es increíble Como ya nos vamos identificando con la forma de ser de cada uno de ellos en la casa Nos vamos Gracias por haber estado ahí acompañándonos Se quedan con tercer tiempo Y me comentan que viene el primer judascai que habla Así que quédense prendidos Nos vamos señores Hasta la próxima Gracias por acompañarnos Esto fue la Academia Tiene futuro Te quiero mucho con la vida Te quiero mucho con la vida Por ti nada es imposible Cuando tienes que esperar Te quiero mucho con la vida